¡Bienvenidos amigos a un nuevo programa de PlayerOne, donde el gaming es deporte! En la edición de hoy tendremos... Todo lo que ocurrió en el Mundial de PES 2018, que se jugó en Barcelona, y reúne a los 8 mejores jugadores del planeta y a los 4 mejores equipos en el torneo cooperativo. Además, estuvimos en San Francisco y visitamos las impresionantes oficinas de eSports. Te vamos a contar cuáles son las novedades de las nuevas ediciones de FIFA, Madden y NBA Live. ¡Quedate en la pantalla de Taze Sports! ¡Hacia arranca PlayerOne! PlayerOne estuvo en Barcelona para vivir el Mundial de PES 2018. Después de una larga temporada de competencias online y presenciales en Tokio, Buenos Aires y Berlín, los 8 mejores jugadores del ranking se reunieron en la ciudad catalana para determinar un nuevo campeón. Finalmente, el italiano de Torito reforzó su condición de mejor jugador de la historia de PES y se coronó campeón por segunda vez. Luego del título logrado en 2011, con tan solo 14 años. Además, fue su quinta final. Así fue la definición ante el español Alex Alguacil. Amigo, es todo a una carta, a un partido. Coméntalo con nosotros. Hashtag PES League WT 2018. Comienza la final del mundo. Y nuestra audiencia dice que cree que el favorito a ganar este partido, yo se lo tengo que decir, es ni más ni menos. ¡Ojo! La saca Peter Cech. Sí, sí. Llega ese tiempo para la encuesta. Que Alex Alguacil. 63% de los votos son para él, 37% para Ettore. Cuidado al sacar la bola. Ahí está Peter Cech. Vierna izquierda, se le queda corta. Cuidado a Alex, que está jugando con fuego en esa zona. Bola para Huelbeck. Auba Millán de esto. ¡Puede chutar! ¡Ha parado Peter Cech! La pelota que sacó el arquero fue terrible, ¿eh? Se le lleva a Michael Niles. Hacia atrás, hacia atrás. Ahora cerrando bien. Alex Alguacil, cuidado. Media vuelta. Balón interior. Tapó uno de nuevo. Por ahora es todo de Torito, ¿eh? Es un monólogo del italiano el partido. Está rondando el gol. Está rondando el gol. Y de momento hay en los últimos resquicios. Pero Alex Alguacil va a tener como mínimo una situación. Recuerden esto que les digo, señores. Como mínimo tendrá una. Pero por ahora, en 20 minutos del primer tiempo, todas las situaciones son para el italiano que parece inclinar la cancha. Corner arriba. Primer paro. Peina un poquito la pelota. Queda suelta. ¡Arriba! Y buscaba sorprender a Peter Cech con esa pequeña vaselina. Lo bien que vendría un gol ahora, señores. A ver qué sucede. Media hora de partido. Se va por la parte izquierda. Es Colan Isaac. Puede poner el centro. No la deja atrás para Willock. Piquito del área. Está ganando posición. Se abre. Él la deja para quien. Vuelve. Balón de nuevo. El remate que no vuelve. Se queda atrás. Va a pitar fuera de juego. ¡Qué lástima! En el rechace podía haber marcado, pero le ha dado en la espalda del propio jugador. La sacó el propio Alex Alguacil. Atacado Alex Alguacil. ¿Qué va a hacer? La va a poner. Arriba. Punto de penalti. No hay remate. Damos la queda suelta a Villarín. ¡Chuta! ¡Checa el rechace! ¡Palo! ¡Palo! A la madera de Salguacil. Pero ni pestañes. Ni cojas demasiado aire. Ni te pienses que está parado. Porque lo intentaba Torito. Se equivocó. Cuidado. Cuidado que Alex ha despertado. Cero a cero en 44. Cerquita para llegar al final de la primera partida puede tener el Torito. ¡Qué lástima! Siempre en el tacón. La para y busca puerta. Tenía una opción inmejorable. Y final de la primera mitad. Puede terminar en empate. Tendrá que tener un ganador. Si no es en el tiempo reglamentario, será en la prórroga. Y si no es en la prórroga, serán los penaltis. Arranca la segunda etapa. Cero a cero. Balón arriba. Se equivoca en el pase. Ahora estuvo muy bien defendiendo Torito en esa acción. Pero no hay tregua. No hay descanso. Ahí está Iguobi. Lo deja para Aubameyang. Media vuelta. Atención al balón. Arriba. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Torito. Marca el italiano. Ettore Gianucci. Vaselina. Ahora sí la hizo perfecta. No lo celebra. Por primera vez no celebra un gol. Increíble eso, ¿eh? Golazo. Increíble eso. Porque si algo hace Torito es festejar los goles con todo. Gritar, pararse, levantarse. No celebra el gol. Se nota que son amigos. Claro que sí. Mirá. Bola a izquierda. Ahora es la caseta, el de azul. El que lo puede tener con el Torito. El Torito que está buscando el segundo. Pero está atrás. Vamos a ver qué puede hacer ese disparo arriba. No. Ahora no. Ese segundo intento de Vaselina no le ha ido bien. Cuidado. Vaya error. El error es gravísimo. Puede marcar Peter Cech el rechace. Gol. Gol. De Alex. No. De Torito. Marca el Torito. Yaruchi. Complicada, ardua, tarea, empresa que tiene Alex Alguacica. Además puede ver cómo le entra el tercero. Balón. Rechaza a Cech el remate. Rechaza y gol. 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 De Torito. Marca. Ettore. Marca. Y tenemos campeón mundial, señores. Es duro, ¿eh? Es muy duro. Fíjate además que puede haber incluso un cuarto porque ahora Alex está totalmente fuera de sí. Ahí está la caseta. Y chuta afuera. Y porque la deportividad es lo que prima, ¿eh? Porque aún cuando suena amigo y no celebra los goles, no levante al pie del acelerador el italiano. Y eso me parece bien. Es parte de este juego. Ahora, cuando pita el final del partido, campeón de Pesni 2018, Ettore Yaruchi. Ettore por una victoria de 3 a 0 en el global. Llega el momento de saludar. Fíjate qué abrazo. Fíjate qué abrazo. Entre los dos jugadores. Campeón en el cooperativo, campeón en el individual, no se puede pedir más. Sí, es la cosa más bella, digamos, de esta jornada. Recuerdo por siempre, seguramente. Y estoy muy feliz de haber llegado a la final con Alex, de haber ganado la modalidad Coppa. Es lo que le decía, Ettore. Quizá era el único que aceptaba que me ganara hoy. La verdad es que estoy muy contento. Nunca había hecho prácticamente nada en los mundiales. Siempre caía en grupos. Y me daba bastante coraje, ¿no? Como se dice por aquí. Y, bueno, hemos trabajado mucho. Hemos demostrado que somos uno de los mejores. Este año es el segundo mejor del mundo. Contentísimo porque ha habido muchos rivales por medio. Hemos vencido a... No ha habido un camino fácil hoy. A Sofía, el último vencedor. Luego a Tionmit en semifinal. El número uno mundial hasta ahora. Por todo este año. Y, bueno, al final, Torito es mucho Torito. Ya con este título ya es el mejor jugador de la historia. Ya con títulos, con todo. ¿Sos el mejor jugador de la historia? No, no. Está en Solicí. Barcelona también contó con la final del torneo cooperativo, que vio su primera edición. El equipo campeón fue Broken Silence, integrado por Alguacil, Etorito y el también italiano Il Distructore. Derrotaron en la final a los holandeses de Total Fútbol. Comenzó la final. Vamos a lo que vamos. Es importante tener jugadas preparadas. Pero más importante es saber que también uno puede salirse del límite. El centro puede ser. Gol, la pelota acá. Suelta. Gol, 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 gol. Gol. De Broken Silence. Marca el 1-0. Ahora la pelota arriba. Ahora sí. Bajan los aplausos de la tribuna. El equipo de Broken Silence se queda con el primer partido de la final. Segundo partido. Ojo que la bola buena va a tener en mano a mano. Puede marcar. Gol. Qué bola. Gol, 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 gol. Marca en Liverpool. Marca Total Fútbol. Apertura. Se equivoca. Cuidado con esas pérdidas. Cuidado con esas pérdidas. Va a ser un mano a mano. Puede empatar el Arsenal. Cariul rechace. Gol. Gol. Gol, 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 gol. De Broken Silence. 65 minutos. Atento que interpretó. Ojo, ojo, ojo. La caseta dentro del área. Puede marcar. Gol. De la caseta. Gol de Broken Silence. Será Broken Silence. Pero esto no ha terminado, amigos. Ni mucho menos. Y puede ser el empate. Gol. Gol de Team Fútbol. Primer penal. Va para Broken Silence. Va a lanzar el Arsenal. Chuta para Ocarius. Chuta para Ocarius. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Si marca, ganan y fuerzan el tercero. Si para Chek, seguimos tirando. Manet al pago. Ahí está. Cuidado. El disparo. Gol. Aseguró. Aseguró, señores. Chek bajo paros. Pierna izquierda. Carrillo Alberto. ¡Paro Chek! ¡Paro Peter Chek! ¡Son los campeones! ¡Broken Silence! Primero agradecerte a ustedes que nos siguieron todo, todo el torneo. Y la verdad que es una satisfacción hoy llegar a este nivel de tarea cumplida con un torneo que donde se vio buen fútbol de peso. Se vio un buen sistema y a ver amigos y bueno, pasar por todo el tema del sentimiento de los jugadores. Vimos como de a poco también se fue llenando el lugar porque llevan las finales. Así que no, tarea cumplida, pero como siempre te digo, la barrita más arriba y habrá que pensar cómo mejorar las cosas. Y esperemos que el próximo año estemos celebrando en otro lugar de la mejor manera, con otro mejor torneo de PES League. Cuando empezamos este año, como arrancamos este año con un departamento nuevo de esports, es por eso que está viendo muchas cosas nuevas, está viendo los eventos, estamos haciendo muchísimo mejor también, con una premiación muy buena, entonces yo pienso que el próximo año también me van a hacer cosas más buenas. El Gamescom que va a ser ahora el final de agosto, vamos a hablar mucho más cosas sobre la próxima temporada. Entonces yo estoy de verdad muy contento con todo lo que estamos haciendo en el departamento de esports. Está creciendo y yo creo que todavía tiene que crecer mucho más. La gente tiene que darse cuenta de que esto es un deporte más, los chavales se están entrenando durante las mismas horas que cualquier otro deporte al día, incluso muchas veces más, están todo el día en la habitación ahí. Y yo creo que tanto ese esfuerzo que hacen los chavales como luego los resultados que dan de viewers y gente viéndolo, yo creo que esto va a ir muy para arriba. Y ahora se viene dentro de poco PES 2019 y presentación en Argentina. ¿Alguna sorpresa se viene? Sí, hay sorpresas. Estamos ya, bueno, tú sabes, empacamos las maletas de acá y nos vamos para Sudamérica. Estamos en el 31 de julio en Buenos Aires, así que están invitados para disfrutar de varias cositas lindas que tenemos para ustedes.